La primera nunca se olvida Y yo te he robado mi vida En el infierno yo lo vi en vida No necesito tu bienvenida No quiero crecer, no puedo perder Tampoco me acuerdo lo que hice ayer La primera nunca se olvida Y yo te he robado mi vida No te quiero ver, no quiero volver Tu cara me saca la gana de comer En el infierno yo lo vi en vida No necesito tu bienvenida Me parece caro estar encerrado Entre lo que quiero y lo que hago La primera nunca se olvida Es para siempre Mi nombre se la pero No necesito tu bienvenida ¡Gracias! Debo dormir El mejor Te saludo Es para siempre ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos. Espero que estén pasando un excelente día, una excelente noche y gracias por estar acá.